Son muchas las semanas meses en los que hemos hecho referencia a la zona de control de los 6,60 euros como nivel clave. Pues bien, ya tenemos a los títulos de BBVA dejando atrás esta resistencia. Aunque lo cierto es que no podemos cantar victoria todavía hasta que al menos se confirme en velas semanales a precio de cierre de este viernes y con holgura, con claridad. De hacerlo, como parece, en teoría podemos decir que el título estaría dando forma a una gran figura de vuelta en cabeza y hombros invertida, con proyección teórica en niveles de precio cercanos a los máximos de 2015 en los 8,85 euros. Evidentemente estamos hablando de un potencial objetivo de subida en términos de medio y de largo plazo, lo que quiere decir que le llevará bastantes meses alcanzarlos, le llevará su tiempo.